gloria al señor mis amados dios les bendiga estoy muy agradecida de dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes este día una gran bendición que él ha puesto en mi corazón yo soy Marlene Reyes esto es excelencia cristiana televisión recuerden que esta es la plataforma que llegó para turbar el mundo de las tinieblas amén y todos tenemos que ser partícipe de esto de qué manera haciéndose parte de esta gran familia y cómo lo hace bueno dándole a suscribirse ahí cuando este vídeo te llegue tú le da a suscribirte le da también a la campanita para que automáticamente te lleguen cada una de las informaciones que subimos que son para bendecir tu vida y le da like a cada vídeo que te llegue amén y de esa manera ya formas parte de esta gran familia de excelencia gloria jesús mis amados hoy es un día muy especial y dios ha ministrado mi vida con un tema que a veces incómodo por lo menos yo lo siento incómodo porque porque nosotros somos el pueblo de dios y hay muchas cosas que nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer como si formamos parte del mundo amén yo quiero compartir con ustedes un tema espinoso yo quiero hablar de las suegras y de las las nueras una situación difícil porque la situación es tan difícil entre las suegras y las nueras esto no es de dios una situación difícil ahí podríamos ponerle dos puntos entre la suegra y la nuera entonces abro un signo de interrogación y digo esto no es de dios amén amén porque nosotros no podemos hacer lo que hacen las personas que no le sirven a cristo o lo que son del mundo amén entonces esta conversación que vamos a tener dios la puso en mi corazón en el momento que estudiaba el libro de ruth el libro de ruth es un libro preciosísimo hermano es un libro cortito pero que tiene tanto material para bendecir nuestras vidas que mire en yo lo leí en ese momento yo yo creo que lo leí más de cuatro veces ¿por qué? porque dios ministraba mi vida a través de lo que leía entonces miren en este libro nosotros pudimos ver notar sacarle punta a la relación que había entre no en mí y sus dos mueras amén ruth y olfa y por ese momento que pasé envuelta en el libro de ruth es que voy a compartir este momento con ustedes hablando de la buena relación que deben tener una suegra y una nuera porque es bíblico está ahí entonces para nosotros lograr eso que se logró de manera tan eficiente en el libro de ruth entre estas tres mujeres nosotros debemos estar número uno en la misma visión número dos tenemos que tener la misma comunión número tres tres tenemos que tener respeto y número cuatro cordura porque ustedes conocen oiga y no importa en el país en que usted se encuentre en que usted lo esté mirando es la misma situación y se habla de la misma manera entonces yo vengo a decirle a ustedes que eso no es de Dios entonces entre no en mí y sus dos mueras había una relación muy buena y yo les invito a que lean el libro de ruth aunque lo lean después de haber visto el video usted puede repetir de nuevo el video no hay ningún problema entre no en mí sus dos no era había una relación muy buena primero había una relación sana no era una relación tóxica era sana ahí no habían secretos no había habladero por detrás porque yo estoy segura que si la relación entre ellas hubiese sido tóxica cuando sus hijos vivían o los maridos de ellas vivían o después de ellas no se hubiesen comportado como se comportaban con su suegra Noemí o sea que ellas desde el inicio tenían una relación sana una relación bonita hermanos si no hubiese sido así y no importa en la cultura que esté en la costumbre que esté cada quien tiene su mente para tomar sus propias decisiones si ellas hubiesen tenido una relación tóxica una relación dañada o de dime y te diré cuando sus maridos vivían de porque ellos fallecieran porque ellos vivían en la casa paterna eso era parte de la costumbre cuando ellos murieron ellas de una vez hubiesen ido de la casa de Noemí y eso no pasó pero porque no pasó porque la relación que ellos tenían era una relación buena se quedaron viviendo con ella eso es lo que dice la palabra eso es lo que dice la Biblia cuando nosotros iniciamos desde el capítulo uno ese libro nosotros vemos que esa relación entre ellas inició súper bien gloria a Dios hermanos y tenemos que tener pendiente que no era una sola nuera era una sola suegra sí pero eran dos nueras no era una nuera porque quizás podríamos decir ellas se llevaban bien porque hacían lo que Noemí quería nosotros nos conocemos hermanos somos mujeres y usted lo sabe las mujeres donde quiera que estamos somos mujeres no importa el idioma no importa la nacionalidad somos mujeres es triste decirlo pero a las mujeres nos gusta de momento mucho hablar y a veces nos reunimos todas y conversamos cosas que yo sé que no tenemos que conversar en algunos momentos la Biblia dice en el libro de los proverbios que en la mucha palabrería nunca falta pecado lo que quiero llevar es que la relación de Noemí y estas mujeres era tan sana porque tanto Noemí como Orfa y Ruth eran personas que tenían su mente sana parece que ellas no le habían dado oportunidad a sus pensamientos para que dañe sus vidas es más yo me atrevo a decir que esas mujeres no sufrían de depresión ¿por qué? porque hay una situación que pasa mire especialmente yo le voy a dar tips tips bien cortito sin entrar en detalle sobre esto de que esas mujeres no sufrían de depresión el problema con la depresión es que a veces uno tiene en su personalidad que no es la más fuerte o sea no es un colérico no es un sanguíneo puede ser un flemático puede ser entonces a veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos y hermanos nos llegan unos pensamientos que nosotros le damos vida y en ese encierro imagines no comparto con nadie por cualquier razón porque hay hay cosas que te pueden detonar el inicio de la detonación de tu ser un ser depresivo por maltrato por cosas que viviste por cosas que no viviste por sentimiento amor o desamor o cosas que recibiste o no recibiste entonces en vez de yo hablarle a mi propio ser lo que hago que me deprimo y me llevo de lo que está entrando del del exterior y a eso le doy cabida entonces empiezo yo a hacer como pensamiento a cavilar a formar cosas que no estaban en los propósitos de Dios a veces a ti te entran unos pensamientos en la cabeza y tú con ese pensamiento haces unas edificaciones que tú dañas tú matas tú quitas tú pones tú haces tú creas tú formas por eso por eso que uno tiene que tener mucho cuidado cómo le da cabida a los pensamientos o le da vida porque hay pensamientos que matan que dañan que destruyen como esos pensamientos depresivos entonces esas mujeres como tenían sus mentes sanas ella no pensaba que la una quería ser más que la otra o sea no había una competencia interna entre esas tres mujeres su mente era sana por eso era que se llevaban bien amén gloria a Dios ella no le habían dado oportunidad sus pensamientos para que dañara su vida emocional y esa relación fuera tóxica es más yo me atrevo a decir que esas mujeres no sufrían de depresión y con la situación tan difícil que le pasó a Noemi Noemi pudo estar sumida en una depresión hermanos primero tiene que salir de su nación que hermanos yo soy de la que pienso que Noemi no quería salir yo no voy a entrar en detalle tiene que salir de su nación se le muere su marido hermanos le digo porque yo tengo esa tesis que ella no quería salir de su nación porque cuando ella llegó me estoy adelantando cuando ella llegó después de que dijeron que la gente se alegró y vio a Noemi llegó Noemi yo me imagino en Jerusalén la gente alegre en Belén cuando ella llegó no me llamen Noemi llámenme Mara llámenme Mara y usted dirá pero y por qué ella se fue no porque ella tenía que dejarse guiar por su marido él es la cabeza entonces usted tiene que dejarse dirigir amén entonces Noemi se dejó dirigir por su esposo el cana y se fue a la tierra de Moab donde él donde en ese momento había abundancia entonces vamos a entrar de nuevo Noemi ni pudo haber estado depresiva tiene que salir de su tierra se le muere su marido wow y número 3 ella sabiendo y conociendo las escrituras que no debían casarse con mujeres moabitas sus hijos violentaron la ley de Jehová y se casaron con mujeres moabitas estaban wow violentando los principios y los parámetros de su nación hermano Noemi sufría eso ahora a quien yo creo que le daba par de tres era su esposo y a su familia porque según el texto él no se opuso y usted sabe que en ese momento en esa cultura la batuta era el papá se casaron sus hijos con mujeres moabitas ellos no llegaron enfermos a moab ni eran hijos enfermizos pero se murieron en moab no tuvieron ni hijos amén se le mueren sus hijos o sea que era para para que esta mujer esté envuelta en una depresión era para que Noemi esté triste llorando quejándose angustiada pero este no era el caso de Noemi ni de su dos no era hermano porque hay cosas que se imitan hay cosas de las que yo soy un modelo de las buenas acciones de los buenos principios de los buenos valores cada una de estas mujeres vivieron su duelo porque si ellas no hubiesen vivido su duelo y pasado por cada una de las etapas del mismo ellas hubiesen vuelvo y repito estar sumida en depresión y en tristeza y ese no era el caso de ninguna de las tres entonces había una relación tan sana entre ellas primero porque estas dos mujeres aún siendo de una tierra que Jehová no le agradaba pero donde quiera se cuecen habas ellas dos sabían que se estaban casando con una persona de cultura diferente a la de ella y ellas decidieron casarse con ellos o sea que no se supone que no eran ellos los que tenían que cambiarse para la de ellas sino ellas para la cultura de ellos que a veces lo contrario hermano usted sabe que hoy día nosotros parece muchas personas me voy a referir así que nacen en la iglesia o que viven toda la vida en la iglesia y de momento se dejan jalar por principio por conductas del mundo hermano porque porque yo tengo que encajar en el sistema el sistema quien tiene que encajarse a mí o entrar a mi sistema yo no puedo entrar al sistema del mundo porque por eso hermano que hay tantas situaciones ahora mismo en la iglesia que hemos culturizado la iglesia con culturas del mundo hemos migrado muchísimas cosas negativas a la iglesia que son del mundo para nosotros encajar en esta sociedad se supone que nosotros somos los que somos extraños aquí se supone que nosotros somos los que violentamos los que no debemos encajar y así debemos quedarnos porque el reino de nosotros no es de este mundo si yo soy embajadora del cielo con quien yo tengo que encajar es con los principios del cielo por ende yo no tengo que estar llevando para encajar para congraciarme con el mundo para yo jalar la gente que venga a la iglesia tengo que hacer muchísimas cosas extrañas hermano ay hermano Lenny tú no estás hablando ese tema por favor enmárcate en tu tema amén lo bueno somos más a veces y traigo de tu colación porque es que Orfa y Ruth eran de Moab y usted sabe lo que pasó con ellas en el momento que Noemí decide irse allá o sea que ellas deciden también irse con Noemí por eso que le digo que donde quiera se cuecen abas a veces en los sectores más vulnerables revoltoso donde se supone que la delincuencia es más activa donde se supone que todo se ve así a la clara los muchachos andan como sea hablan de manera fea hermano cuando usted entra a esos barrios porque yo Marlene Reyes soy testigo cuando hacemos las misiones y usted entra a esos barrios los buenos en esos barrios son más que lo que se dejan ver de lo que se habla mucho los buenos son más en esos barrios hay muchos jóvenes que estudian hay muchos jóvenes profesionales hay muchos jóvenes con buenos principios muchos hombres y muchas mujeres que le sirven a Dios de corazón pero hay dos o tres que son lo que hacen la bulla el run run por eso hermano yo soy de la que pienso que las noticias desagradables deben sacarse un poco de la palestra pública aunque sean noticias hermano porque hay muchas personas que lo que quieren es que le hagan bulla y hacen lo que hacen para ellos tener view para ellos tener light entonces vamos a actuar con la justicia hacer lo que los países los pueblos tienen que hacer a través de la justicia sin darle light sin darle promoción porque algunos de ellos se alimentan de ese morbo y hay otros que están esperando un permiso para hacer lo que tengan que hacer entonces vamos a dejar de darle light vamos a hablar de las cosas más lindas que se hacen en esos sectores vamos a quitarle el foco a ellos vamos a quitarle la fama y vamos a darle fama a esos muchachos que están jugando baloncesto en las canchas que tienen su mente sana a los muchachos que están estudiando aprender a tocar un instrumento musical esos muchachos que están en las danzas esos muchachos que están en las iglesias predicando esos que son maestros en las iglesias esos que sacaron de la nada esos que fueron abandonados y que fueron rescatados por una organización vamos a darle hacerle bulla a eso y usted verá cómo se va a extinguir eso hermano eso me llegó ahora y yo no puedo dejar de decir lo que el señor pone en mi corazón entonces los buenos somos más en los barrios y donde quiera se cuecenaba sigo con mi tema amén sigo con mi tema y entro eso porque esas mujeres eran moabitas ya se lo dije y ellas podían amén entonces ellas tenían su propia cultura ellas tenían su propio principio muy diferente que lo que tenía esa familia israelita ellos tenían un principio idólatra de hacer cosas que no se hacían en Israel además Dios hasta le prohibió al pueblo judío que se casara con moabitas eso lo encontramos en el Pentateuco y en el mismo libro de Josué que las hijas que las hijas de Jugar las hijas de Jacob no podían casarse con hombres idólatras y viceversa los hombres tampoco podían casarse con mujeres de nacionalidad idólatra pero usted pero usted sabe lo que vino envuelto ahí o sea que por eso nosotros no podemos estigmatizar a nadie porque quien conoce el corazón de cada persona se llama Dios la Biblia habla que la intención del corazón solamente la conoce Dios solo Dios dice que el corazón es perverso quien lo conocerá entonces Dios conoce el corazón de estas mujeres ya que estos hombres habían metido la pata usted sabe primero el hombre por salir corriendo de su nación el cana por no pasar el proceso por no pasar la prueba su familia fue desmembrada completamente solamente quedó Noemí porque yo sé que ella no se contaminó con la comida del rey y si ella se hubiese contaminado y se hubiese enganchado en la tesis de su marido se queda en Moab enterrada también por eso que yo se lo estoy diciendo desde el principio ella no estaba de acuerdo con ir a Moab pero ella tenía que seguir a su marido amén porque un principio de someterse gloria a Dios entonces vemos el trato que se dan estas tres mujeres un trato con respeto con altura como estas dos nueras tratan a Noemí con ese respeto se quedaron al lado de ella ellas dos eran jóvenes pudieron desampararla ya Noemí una mujer entrada en edad una anciana quizá gloria a Dios pero ellas le daban un trato tan humano a esta mujer también le daban un trato ella Noemí a ella como nuera le daban el mismo trato porque ellas podían haberse quedado con su familia porque ya ellas podían irse a vivir con su papá y su mamá pero ellas decidieron quedarse con su suegra y llevarse bien hasta el último momento entonces eso no es bíblico a lo que nosotros le damos fuerza a lo que nosotros le damos poder eso va a pasar ¿por qué? porque la palabra se posicionan y toman poder según como nosotros lo damos y si nosotros repetimos en la iglesia que las suegras y las nueras no se llevan bien ¿qué va a pasar? porque es lo que nosotros estamos propagando por eso no es bíblico que las suegras y las nueras no se lleven bien que la nuera ande diciendo que su suegra es la mujer más mala o la suegra diga que su nuera es la mujer más mala eso no es bíblico hermano vamos a sacar eso de la iglesia nada más no son las palabras que usted pueda proferir en contra de sus hijos que toman posicionamiento en el mundo de las tinieblas también las palabras que usted profiere en contra de su suegra o su nuera toman posicionamiento en el mundo de las tinieblas amén porque cuál es la situación de yo no llevarme bien con mi suegra de usted no llevarse bien con su suegra cuál es dígame y más siendo cristiana eso hay que sopesarlo y que no me diga nadie nada no que esa suegra es difícil pero tú también puedes ser difícil porque nada más se habla de la suegra pero donde hay una suegra difícil hay una nuera también que es difícil hay que medir de lado y lado a ver qué es lo que está pasando porque nosotros debemos medirnos yo como nuera también aleluya yo como cristiana con lo que me tengo que medir es con la palabra yo como cristiana con quien me tengo que medir es con Jesús yo no puedo entrar en competencia con nadie ni hacer lo que otro haga o se supone que yo soy un ente de cambio yo provoco cambios amén vamos a parar hermano vamos a prohibir eso no entremos en conversaciones donde se esté hablando de la suegra o de la nuera hermano no entre no entre vamos a cambiar la manera de esta conversación y cuando llegue cámbiela automáticamente usted la puede cambiar en su mente en su corazón cuando usted quiera proferir una palabra de maldición en contra de una de ustedes cámbiela corriendo y diga una palabra de bendición aunque el diablo no quiera aunque el sistema no quiera bendiga a su suegra bendiga a su nuera nosotros somos provocadores de cambio porque nosotros imitamos a Jesús nosotros modelamos a Jesús uno de los cambios que nosotros como iglesia como mujeres de Dios porque se habla mucho de la suegra no se habla de los suegros usted está entendiendo como es porque una situación provocada desde el mismo infierno porque tanto una suegra como una nuera tiene un poder exagerado en el mundo de la tiniebla cuando nos dobla sus rodillas delante de Dios entonces si usted tiene esta situación es una situación que va a impedir que usted logre cosas en el mundo espiritual entonces nosotros tenemos que eliminar eso hermano nosotros tenemos que cerrar cualquier brechita que el enemigo quiera que abramos delante de la presencia miren cualquier brecha hay que cerrarla y eso eso hermano mire el de que yo no llevarme bien con mi suegra eso es una ventana que yo le estoy abriendo al enemigo es una brecha ¿por qué? porque yo soy un ente de cambio entonces yo le estoy abriendo una ventana y nosotras somos luz la suegra la nuera somos luz entonces nosotros debemos exhibir eso donde quiera que estemos vamos a quitarle ese derecho al diablo de decir esa parte negativa y tan fea que solo se pregona de las suegras porque no se pregona ¿por qué no se pregona la parte positiva de la suegra? amén la negativa vamos a pregonar también la parte positiva amén porque nadie es perfecto suegra pregona la parte positiva de tu nuera nuera pregona la parte positiva de tu suegra cuando tú te apuras ¿quién se queda con tus hijos es tu suegra? amén cualquiera de las dos por parte de mamá o por parte de papá amén entonces vamos a pregonar esa parte positiva mis amadas no nos dejemos engañar del enemigo que ya él ha durado demasiado tiempo engañándonos queriéndonos meter en el mismo patrón del mundo mejor vamos nosotros a influenciar en el mundo para que entiendan que la suegra es una bendición de Dios porque si no fuera por esa mujer tú no tuvieres ese hombre de marido amén si no fuera por esa mujer tú no tuvieres esa mujer para ser tu esposa entonces hermano vamos a bajarle a eso vamos a sacar ese tema de la casa de Dios vamos a medirnos con la palabra no nos midamos por la moda por lo que el otro diga no nos dejemos influenciar hay cosas que no deben formar parte de nosotros y esta es una no llevarnos bien o sobrellevar a nuestra suegra esto deja mucho que decir y nos impide ser esa luz que debemos ser porque le abrimos una brecha al enemigo y alguien está mirando nuestro comportamiento cuidado con quien tú estás conversando esa parte negativa de tu suegra o de tu muera porque eso va a impedir que esa persona conozca a Jesús y vea en ti a Jesucristo te recomiendo que leas el libro de Ruth y va a ser bendecida muchísimas gracias por haber estado ahí hasta aquí me ha ayudado del Señor espero que sea bendecida y sea bendecido con esto que el Señor ha puesto en nuestros corazones pues excelencia cristiana televisión hasta aquí el Señor nos ha ayudado Dios te bendiga y Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias.